Crostini de atún Recuerda que una alimentación balanceada es importante para una buena salud. Mezclar el queso crema con el cebollín y salpimentar al gusto. Para la mermelada, agregar en una sartén tomate verde, azúcar, anís, clavos y panela. Cocer a fuego medio-bajo hasta obtener la consistencia deseada. Tostar el pan, untar la mezcla del queso crema y la mermelada, poner una hoja de lechuga y agregar atún báncans. Por lo general, esta preparación se sirve como tapa y se recomienda acompañar con un vaso de sangría de vino rosado.